¡Haz historia! ¡Transpórtate con tu imaginación! ¡Siente la emoción! ¡Y la adrenalina extrema! En la bella Pueblos Vivos Espectacular Este 9 y 10 de septiembre en CIFCO De 9 de la mañana a 7 de la noche ¡No te lo puedes perder! Entrada gratis Te invita Ministerio de Turismo y Corsatur En la bella Pueblos Vivo Subtitulado por la Pueblos Vivo